Pretende unidas Podemos, amigos, lo que pretende el próximo vicepresidente del Gobierno de España. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues absolutamente asombrado y lleno de ira a la vista de lo que ha ocurrido como a la mayoría de los españoles. Sí, porque esto, bueno, ya sabíamos que iba a pasar tarde o temprano, si no ganaba el centro-derecha de las elecciones, pero una vez que ya lo tiene aquí uno, le cuesta todavía asumirlo, ¿no? No, esto no nos lo esperábamos, no nos lo esperábamos. Esto ha sido la mayor etapa electoral cometida jamás en nuestro país. Déjame que se lo explique. Mira, el pacto contra España, que fue anunciado solo 48 horas después de las elecciones, entre el socialismo racionalista y más radical de Europa y el comunismo chavista, que es la ex de la izquierda mundial, la verdad es que ha dejado sin aliento a millones de españoles ante, como te decía hace un momento, la mayor estafa electoral cometida jamás en nuestro país. Mira, Jesús, queridos amigos, en palabras literales del propio Sánchez durante la campaña, es decir, hace dos semanas, ni antes ni después el PSOE va a pactar con el populismo. No dormiría por la noche junto al 95% de los ciudadanos de este país con Podemos en el gobierno. Y también añadiría, ¿os imagináis, amigos, que esta crisis en Cataluña, que con esta crisis en Cataluña a la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y a la otra mitad con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos y defendiendo el derecho a la autodeterminación, ¿dónde estaría España y dónde estaría la izquierda? Esto lo diría Sánchez con una mendacidad jamás conocida a sus votantes. Y mira, Jesús, para que nadie pueda criticar el que empleo palabras subidas de tono, permítanme emplear las pronunciadas el miércoles pasado por Santiago Abascal y que suscribo una por una. Pedro Sánchez ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un auténtico estafador profesional de todos los españoles. Pero dicho esto, lo verdaderamente grave para todos nosotros es que España, salvo milagro de última hora, con la abstención de PP y Ciudadanos que permitiera gobernar al solitario, España ha entrado en un largo y profundo valle de sombras. Nos espera la mayor crisis política, económica y social desde la guerra civil. O explicado de nuevo con las propias palabras de Pedro Sánchez, la entrada de Podemos en el gobierno significaría ir a la Venezuela de Maduro, a la pobreza, la desigualdad y las cartillas de racionamientos. Este pacto diabólico representará el mayor espolio fiscal de nuestra historia, el cese total de la inversión interior y exterior, la destrucción de las clases medias, de la clase trabajadora, de las pequeñas y medianas empresas, de la convivencia entre españoles y la restauración del odio que llevó España a la guerra civil. Pero fíjate, querido Jesús, fijaros, queridos amigos, que por horrible y desastroso que pueda parecer lo que acabo de decir, no es lo peor que nos puede ocurrir. Porque lo político es infinitamente más hinchizo. Realmente resulta sorprendente, Jesús, tú que eres periodista, historiador, que ni un solo medio de este país se haya molestado siquiera en analizar y exponer a sus oyentes y lectores la estrategia de Iglesias en lo que él denomina asalto a los cielos. Y que lo explica con todo lujo de detalles en su Mein Kampf particular, publicado en junio de 2015 en una revista ultraizquerdista británica bajo el título Understanding Podemos. En ella explica la enorme importancia de los medios, en particular de la televisión, para conquistar y mantenerse en el poder. Y una vez conseguido, gracias al PSOE, que se ha allanado en todas sus delirantes peticiones, establecer el control absoluto sobre los medios, sobre el adoctrinamiento en las aulas y sobre las instituciones. En particular, señoras y señores, agarren su tibis sobre la justicia, y su juicio, la policía y la guardia civil, que serán objeto de una depuración estalinista salvaje, como han hecho Chávez y Maduro en Venezuela. Para ello ya tienen incluso la persona encargada. El inquisidor estalinista es general Julio Rodríguez. Después, y a semejanza de Maduro, esperan perpetuarse en el poder y nunca volverán a convocar elecciones que no puedan ganar. Esto es la estrategia escrita por el propio Iglesias. Y miren ustedes, y termino. La única esperanza a esta alternativa diabólica es vos, porque ni el PP ni Ciudadanos han demostrado tener el coraje ni la voluntad de hacerle frente. Como me diría Abascal la noche electoral, contestando a mi más entusiasta enhorabuena a su éxito, me diría gracias por tu felicitación. Ha sido un gran resultado para vos. Hemos tenido muchas derivas y ahora hay un tique de contención. Después se ha aclarado que lucharán contra el socialcomunismo chavista en el Parlamento, en los tribunales y en la calle. Nunca prevalecerán. Y eso es lo que espero, que nunca prevalezcan esta auténtica desastre que se nos avecina. Pues muchísimas gracias, don Roberto Centeno, por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Ha quedado muy claro su exposición, como siempre. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Adiós. Y amigos, la verdad que el profesor ha estado...